MADRE En tu día, no encuentro las palabras que expresé, mi gratitud, MADRE En tu día, tu familia agradecida, hoy te quiere homenajear, MADRE En tu día, no sé cómo he de pagar tu sacrificio por mi, MADRE En tu día, más que nunca, hoy necesito tu cariño y tu amor, MADRE Que tantos años, los dedicaste, con gran fervor, en el cuidado De que a tus hijos, no les faltará tu amor, MADRE Lo he conocido, con tal renuncia, con tal amor Por eso, MADRE, agradecido, que te guarde, le pido adiós MADRE MADRE, como la mía, que con ternura, con alegría, todos los días, lo entrego todo, sin nada que esperar MADRE MADRE, como la mía, en verdad, no existe hoy, por eso, MADRE, agradecido, que te guarde, le pido adiós MADRE, como la mía, que con ternura, con alegría, todos los días, lo entrego todo, sin nada que esperar MADRE, como la mía, en verdad, no existe hoy, por eso, MADRE, agradecido, que te guarde, le pido adiós MADRE, le pido adiós MADRE, le pido adiós